Bueno, acá me tienen sin una gota de maquillaje, vamos a empezar con esto, acá está la caja de Sephora, ok, yo traté de hacer este mismo pedido, perdónenme, este mismo pedido dos veces a Fenty y lo cancelaron porque ellos no envían paquetes a P.O. Box o a Courier, entonces me lo cancelaron, nada más enviaban un correo, no te daban razón, tenías que llamar, pedir la evolución de tu dinero y si es, como que no, entonces lo que hice fue pedirlo a Sephora y enviarlo a mi P.O. Box, obviamente te cobran el envío de Sephora a la dirección de tu P.O. Box y luego tu P.O. Box pues obviamente te cobra el envío de su sede hasta Guatemala. Ok, vamos a empezar, les voy a ir dando precios, aunque acá se me movió todo, yo pedí esta esponjita que la verdad se me hace, por acá un cuchillo, pero la verdad es que lo puedo hacer todo tan rápido, es una esponjita muy pequeña, ya vamos a ver que tanto crece cuando le pongamos agua, ya cuando la vaya a utilizar vamos a poner agua, que así es como viene, me vino un poquito dañada de acá, yo me imagino que por eso es que Fenty no envía couriers justamente como que para que no haya tantas personas manipulando el producto. Pedí este que es el producto que en realidad quiero probar que se supone es una base en polvo, yo la pedí, yo creo que así le di al tono, ojalá, yo la pedí en el tono 140, se llama Pro Filter y estas son mate, son unos polvos matificantes que sirven como base. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a utilizar, por ejemplo, el blush en crema de e.l.f., porque los demás productos los voy a utilizar en crema para que no sea polvo, 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 polvo. Y lo voy a utilizar con otros productos de crema que yo ya tengo, porque voy a invertir en algo que ya tengo, debería de comportarse pues el producto más o menos bien, aunque sabemos que las líneas se complementan, que obviamente cuando utilizamos toda una línea de maquillaje, eso ayuda muchísimo. Pero en esta oportunidad yo voy a usar este y como contorno voy a utilizar el contorno y el corrector de Kim Kardashian porque la fórmula me encanta. Les recomiendo full, tanto el contorno como el corrector de Kim Kardashian. Es una fórmula muy, muy bonita. Les puedo decir que incluso me gusta más la fórmula de Kim Kardashian que la de Pat McGrath. O sea, yo me quedo como que con esto. ¿Qué más? Ya no les dije cuánto me costó la esponja ni el polvo. Este polvito cuesta 36 dólares, ¿ok? Más el envío. Tanto envío al courier como envío a... Ay, no. Ay, no. Así me va a costar a mí, de verdad. Tanto envío al courier como envío a... Acá a Guatemala. Luego tenemos... Ay, la esponjita como que no envié esa fotografía, creo yo. Bueno, les voy a estar dando más tarde el dato de la esponjita porque les prometo que por más que la estoy buscando por acá, no la encuentro. No la encuentro. Por allí tiene que estar. Ahorita la voy a buscar. Y por allí tiene que estar. Ok. Este cuesta 36 dólares. Pedí también... Este tónico que lo que promete es hacer más pequeños los poros. Este lo vamos a estar aplicando de una vez. Este es tanto de día como de noche. Creo que lo saqué mal. Ah, ya vi. Este se saca de acá. Si ven que lo hago rápido es porque no quiero irme como con mucho tiempo. A veces los videos duran mucho tiempo. Entonces, como que lo aplican así. Se lo rean en la mano y ya luego... Entonces, según ellos, con el uso continuo de este tónico que debe ser aplicado con las manos, los poros se van haciendo mucho más pequeños. Vamos a ver si sí tengo el precio de este tónico. Ese sí lo vi por allí. Dios mío. Yo dónde dejé toda la información. ¿Saben qué? Por aquí me voy a meter mejor. Porque no puedo así. Estarlos dejando con... ¡Ay, te estoy! Les doy el precio. Ah... ¿Dónde está? 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 Un momento. Ok. Les hablaba sobre este tónico que la verdad se absorbe muy bien en la piel. Se siente súper suave. viéndolo al espejo pues tiene un aspecto luminoso por el momento no es mate y obviamente aún no se ve reflejado nada de lo que ha prometido hasta el momento la esponja tuvo un precio de 16 dólares el tónico que está acá si no estoy mal el tónico que es este de acá tuvo un precio de 28 dólares todo esto más envío chicos todo esto más taxes todo esto más envío y este dice que ayuda a eso luego vamos a utilizar la crema de día de parte de Fenty que por cierto voy a ir cortando cada 13 minutos a ver en cuanto tiempo queda estoy tratando de hacerlo súper rápido la presentación viene así según esto ya trae protección solar de 30 si ven esto es para pedir nada más como que los rellenos y este promete pues obviamente hidratación ahí está uno uno dos viene un color como rosadito esta tuvo un precio de 35 dólares ok este dice que de igual forma nos lo aplicamos así y a presión siempre les recomiendo que sus cremas las apliquen a presión para que se introduzca bien en la piel la textura de esta crema no se siente pesada se siente muy frasca la piel vamos a ver si tiene algún efecto no para nada no es matificante hasta el momento tampoco nada más es una crema que promete hidratar para que nuestro maquillaje pues dure un poquito más luego de eso deberíamos de colocar la base y todo lo demás pero es algo que obviamente aún no haremos porque es simple y sencillamente pues la base es en polvo y es lo último que se coloca ok primero se aplican todos los productos en crema y luego ya se aplican los productos pedí unas brochas también para la aplicación de la base que esa ya la podemos ir platicando otra brocha para los ojos que también tengo unas sombras y déjenme ver que tiene que venir por acá nuestro primer era algo que quería probar muchísimo este primer es el Pro Filter Instant Retouch de Fenty este primer promete darnos ese aspecto como blur hacer que nuestro maquillaje dure más vamos a ver que tanto porque he probado primer que son muy buenos y otros que me han dejado mucho que desear el de Pat Mourad por ejemplo amo usarlo como un hidratante porque se hidrata mucho 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 se siente deliciosa la piel fresca todo el tiempo pero pero si quieres cubrirte por ejemplo los poritos que todas tenemos esos poritos dilatados que ustedes están viendo acá no va a funcionar simple y sencillamente no va a funcionar y ponerle por allí algún otro primer encima aunque sea en la parte de acá vamos a ver qué tal nos va con este este primer que se está escondiendo de mi listado en este momento aquí está Pro Filter en Standard Touch este costó 32 dólares lo vamos a agitar un poquito porque obviamente como consejo chicas jamás jamás dejen su maquillaje en el auto o en especial si está abajo del sol porque eso les va a dañar el maquillaje y muy bueno puede ser a veces pero se daña no hay más que hacer viene en un color como cremita que es ese que está acá yo me lo voy a aplicar como me aplico todos mis primers yo empiezo acá las maquillistas me podrán dar también yo incluso me lo pongo en estas áreas de acá eso lo hago yo ok porque porque me gusta que me rellene como que esas partecitas y acá nada más así porque yo en la parte de la frente no tengo tanto problema como lo tengo acá la hora de la verdad dicen que no hay que poner tanto primer porque entonces lo que ocurre es todo lo contrario a lo que queremos lograr y no pues no allí están los poros tal cual tal cual no hay ningún cambio voy a poner allí un poquito más vamos a ver si funciona y se los digo en el próximo video aunque si vemos un lado vemos este prometedor vamos a ver en el próximo video